La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya a luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Plenilunio de cáncer. Comenzamos con el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor que todos los hombres amen. Hola amigo, les saludamos con alegría por cuanto el momento que nos convoca y une en este momento es un acto de amor por la humanidad y por toda la vida en el planeta. En la primera parte vamos a hablar sobre la construcción de nuestra casa iluminada, que es la nota clave del signo de cáncer. En la segunda parte como grupo invocaremos las potentes energías provenientes de entidades cósmicas que en esta ocasión es de la entidad que se manifiesta a través de la constelación de cáncer. Y lo haremos a través de la meditación grupal de plenilunio. Recordemos que una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afectará a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. Agradecemos profundamente a Radio Mantra FM y a su equipo técnico la oportunidad de realizar la meditación de plenilunio y a todos los que participarán en esta meditación mundial. El tema que conversaremos está relacionado con la nota clave del signo de cáncer construyo mi casa iluminada. El símbolo de cáncer es un cangrejo y ese animalito lleva la casa a cuestas y cuando hay peligro se esconde dentro. Si hacemos la analogía también los seres humanos llevamos la casa a cuesta que tiene tres partes, un vehículo físico, uno emocional y uno mental, permaneciendo dentro en su interior nuestro verdadero ser espiritual. Entonces, ¿qué significa que a esa casa la convirtamos en una casa iluminada? Sencillamente que los tres vehículos se vuelvan puros, iluminados por una energía superior, que todos sus átomos sean completamente redimidos, de manera tal que puedan recibir sin peligro la presencia del ser espiritual que también todos llevamos con nosotros. A este proceso se le puede denominar purificación de la personalidad, construcción del triple cáliz llariante, redención de la materia, transmutación por efecto del alcaés y también liberación. Hay varias maneras por el cual vamos construyendo nuestra casa iluminada y en ellos pondremos nuestra atención. Es un proceso en el cual el ser humano ha de identificarse con su parte superior, con el alma o ángel solar y desde ese nivel mirar hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Y al ver que sus vehículos de expresión son densos, se aboca científica y constantemente a sutilizarlos, a construir una casa iluminada. Y cada uno de nosotros debe trabajar en su propia casa hasta lograr el propósito indicado. La casa, la personalidad. A medida que la vida de la personalidad va volviéndose translúcida y radiante, se convierte en servicio a la humanidad. Y esto es lo que la familia humana está creando. Una iluminada casa de tres plantas que consta de la mente, las emociones y la expresión física. En cada nivel de vida y percepción puede liberarse luz para irradiar la oscuridad de la forma, de forma que la casa de tres plantas de la personalidad se vuelva radiante, amorosa e iluminada. Proceso de irradiación y el triple cáliz radiante. La fusión de la luz mental con la luz que arde misteriosamente en cada átomo de substancia astral producirá una doble radiación, que a través del cuerpo etérico afectará al cuerpo físico denso, el cual, operando de acuerdo con la ley evolutiva solar, se convertirá en un receptor automático de las energías que provienen de los niveles astral y mental y, de acuerdo con ellas, volverá a sí mismo radioactivas todas las células que componen los diferentes órganos del cuerpo físico. A esta fase de irradiación física a través del cuerpo denso se la denomina místicamente proceso de redención de la materia. En el devenir de este proceso, el elemental constructor del cuerpo físico denso irá integrando todos sus elementos atómicos de acuerdo con la nota mágica suministrada por sus dos hermanos, los elementales constructores de los cuerpos astral y mental. Y el clarividente entrenado podrá observar entonces el triple cáliz radiante o santo grial que ha de contener el verbo causal de revelación. Estos son textos de Vicente Beltrán Anglada. El sol, por ejemplo, que trae una cantidad considerable de alcaest, cuando está convergiendo sobre la luna en el momento del plenilunio, la está transmutando. El alcaest disuelve las cosas elementales que existen en la luna y en aquel momento la luna es la representación del sol y es por esto que la jerarquía, los grandes maestros, los grandes discípulos y todos los grupos esotéricos con conocimiento de causa utilizan el plenilunio del sol para redimir parte de la luna y convertir la luna en aquellos momentos cíclicos en una fuerza tremendamente positiva y trascendente que elimina mes tras mes mucha materia indeseable, mucho plomo en la luna y lo convierte en oro, ya que la luna es un astro muerto. Lo que hace realmente es intensificar mediante la fuerza elementaria que existe todavía en la luna para empequeñecer su volumen, para ir destruyéndola, para que este acompañante silencioso de nuestra tierra llegue un momento en que desaparezca por completo, lo cual no sería posible si no fuese por el alca es transmutador que existe en los rayos del sol. Y como esto, cualquier persona, porque el símbolo del sol es el alma solar, es el ángel que nos guía desde el principio de la autoconciencia y trata de elevarnos a lo más grande y positivo que existe en la naturaleza que nos está deificando constantemente. Este es el poder transmutador. Todos tenemos una parte de alcaés desarrollada en nosotros que nos permite transmutar progresivamente nuestra naturaleza inferior y convertirla en sustancia superior, cada vez con más asiduidad y cada vez con más noble persistencia. Redención de la materia. La redención es el misterio mediante el cual se explica o se trata de explicar el momento en el cual el ser humano o yo espiritual encarna para un fin realmente divino, la redención de la sustancia. Entonces, tan santa es la materia como el espíritu y el que tiene que darse cuenta de la santidad de la materia es el alma que nace del contacto del espíritu con la materia, de la vida con la forma. Y esta conciencia que es la nuestra, cada cual en su proceso de evolución tiene como deber ineludible redimir la sustancia, redimir la materia y convertir la materia en espíritu. Y esto no es posible si el individuo no elabora sus propias reacciones psicológicas, empezando desde el principio, empezando desde el fundamento de lo que es materia, porque si se conoce lo que es materia, automáticamente conocerá lo que es el espíritu. Así, todo el proceso espiritual definido genéricamente como sendero es de constante liberación de los componentes espirituales que llevan el principio de vida, pero al propio tiempo tal liberación presupone para los compuestos moleculares o materiales es un proceso consustancial de redención, no puede separarse. Por tanto, el principio de liberación espiritual del de redención material, hay en todo este proceso consustancial una providencia divina muy oculta y trascendente que sólo se revela en alguna definida iniciación. La liberación es cuando todo el contenido celular, todo el contenido astral, todo el contenido mental y todo cuanto existe de humano ha desaparecido. Queda solamente un cuerpo puro y un espíritu puro. La materia ha sido purificada por la fuerza del espíritu a través del alma. Entonces todo es un conjunto natural. Este es el trabajo del discípulo de la nueva era, tratando de redimir la materia, porque no sólo estamos beneficiando a nuestra propia alma, sino que beneficiamos a la vida que late en cada una de las células de nuestro cuerpo que tienen vida, conciencia y forma, que tienen vida, cualidad y apariencia. Son seres vivos y completos, aunque no estén a nuestra altura en la escala de observación, digamos, de la evolución, pero están dentro de la línea evolutiva y nosotros ayudamos a que esta fuerza se vaya redimiendo a través de la alquimia tremenda que realizamos en los doce compartimentos del corazón. Pregunta a Mathew Ricard ¿La mente se puede entrenar para poder ser más felices? Y responde Uno tiene una mente y debes lidiar con ella desde la mañana hasta la noche. Esa mente puede crearte un montón de problemas, pero también puede producirte un montón de satisfacción y felicidad. Del mismo modo en que nos ocupamos de nuestra salud física y nuestro aspecto físico, ¿por qué no ocuparnos de nuestra mente, que algunas veces puede ser nuestro mejor amigo y a veces nuestro peor enemigo? Si todo parece lucir bien en el exterior, pese a que tu mente esté totalmente deprimida, entonces no vas a disfrutar de nada. Pero si tu mente está equilibrada, fuerte, libre, incluso enfrentando alguna dificultad, no serás tan débil o fácil de desestabilizar. Entonces, es crucial lidiar con nuestras propias mentes. Son palabras de Mathew Ricard Hay siempre un lugar dentro del corazón desde el cual la llama de la inspiración puede iluminar la senda de la acción, sea cual sea su dirección y las características de su recorrido. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en mis experiencias espirituales. Mientras nos mantenemos inmersos en pensamientos materialistas, egoístamente individuales o influidos por emociones colectivas y miedos colectivos, la naturaleza inferior o instintiva es la que controla. Pero mediante la repetida experiencia del sufrimiento que resulta del egoísmo, el alma, la divinidad interna viva, empieza a ejercer su influencia. La sensibilidad aumenta y el intelecto reemplaza a las reacciones instintivas. El uso de la corriente de energía disponible en la luna llena de cáncer ayuda a soltar o liberar el principio del alma aprisionado por la personalidad egoísta. La forma se percibe entonces como un simple vehículo, como el medio creativo de expresión para el alma. A medida que la personalidad se vuelve gradualmente progresista e iluminada, a fuerza de servir para elevar la conciencia humana, el alma queda liberada de sus ataduras y se muestra visiblemente en la vida humana. Sabiduría y razón o intuición empiezan a reemplazar al intelecto, revelando el significado y naturaleza de la interrelación, que es la verdadera cualidad de la vida. Se dice que el camino espiritual se basa en la meditación, el estudio y el servicio. Dichos términos son muy amplios y se pueden abordar desde diferentes visiones. En ocasiones entendemos que el estudio hace referencia a contenidos esotéricos o de temas que están más allá de la personalidad, y no le dedicamos atención a las emociones, suponiendo que si nos abocamos a la investigación sobre el reino de los cielos, todo lo demás se nos dará por añadidura, y que entonces las emociones se regularán de manera natural. Desde una mirada profunda así es, pero se puede entender que una adecuada investigación y conocimiento sobre cómo abordar nuestras emociones nos sirve de ayuda para limar interferencias, distorsiones y en definitiva acelerar el proceso de manifestación de los potenciales de nuestra alma. Entonces, ¿cómo pueden los estudios desde el campo de la psicología ayudarnos a comprender la energía subyacente en las emociones y la manera de transmutarlas para que resulten positivas para nosotros mismos y para quienes nos rodean? ¿Cómo podríamos cambiar el sufrimiento y las limitaciones que en ocasiones las emociones nos imponen por un sentir más pleno, amplio, alegre y libre? ¿Existe algún conocimiento, técnica o práctica que nos pueda ayudar en el proceso de escuchar e integrar cualquier tipo de emoción que surja en nosotros para de esta manera poder ser más felices y coherentes con nuestra idea de amor y servicio? La regulación de las emociones es posible a partir de la conciencia de las propias emociones conviene no confundir la regulación y otros términos afines control, manejo de las emociones con la represión la tolerancia a la frustración el manejo de la ira la capacidad de retrasar gratificaciones las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo el desarrollo de la empatía etcétera son ejemplos de regulación emocional estas palabras han sido extraídas del libro Universo de emociones de Rafael Vizquerra El silencio y la casa iluminada El silencio tiene muchas etapas el silencio es de grados desde el silencio físico meramente de palabras al silencio de deseos al silencio de pensamientos hasta el último de los silencios que es el silencio espiritual al que usted se refiere pero todos son de la misma sustancia o de la misma esencia es el grado de la amplitud del silencio el grado de identificación del alma con estos grados de silencio lo que matiza la plenitud del silencio si naturalmente empleamos la atención dense cuenta de que es muy práctico elegiendo palabras convenientes palabras oportunas palabras con sentido palabras no hirientes esta atención gobierna el silencio de las palabras ¿se dan cuenta? si nuestra atención en el transcurso de nuestra vida va dirigida hacia el deseo humano hacia sus propias emociones examinando las discriminando sobre ellas tratando de buscar su fuente de procedencia tratando de reducir su volumen a través de esta atención está realizando un silencio típicamente emocional o místico ¿cuántos hombres y mujeres de muy buena voluntad han fracasado dentro del silencio espiritual porque lo han hecho emocional? un silencio espiritual es compartir la belleza de la divinidad que has hallado en tu propio corazón son palabras de Vicente Beltrán Anglada bueno hasta aquí hemos leído de distintas fuentes todo lo que tenía que ver con construir nuestra casa iluminada ahora vamos a pasar a la meditación de pleniluvio bueno para prepararnos comenzamos sentándonos cómodamente disponiéndonos internamente para realizar esta meditación podemos comenzar realizando dos respiraciones profundas atentas ello permite que nuestro cuerpo físico se vaya relajando con mucha suavidad muy despacio también nos permite que nuestro campo emocional nuestras emociones que a veces vienen y van también se vayan aquietando lo mismo que los pensamientos tratamos de ir estando en calma en armonía estando en silencio en ese silencio que compartimos todos a través de esta meditación y que vamos a ir profundizando y así en ese silencio interno vamos a estar en el nivel más alto que nos sea posible eso nos permite que la paz repose en el altar del corazón y en la presencia de nuestra alma de nuestro ángel solar vamos a permanecer meditación dejar penetrar la luz fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad pronunciamos soy uno con mis hermanos de grupo todo lo que poseo es de ellos que el amor de mi alma afluya hacia ellos que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los saliente proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual planetaria el gran corazón planetario el gran ajama de Sanat Kumara y hacia el Cristo en el corazón de amor de la jerarquía extendamos esa línea de luz a Shambhala el centro donde la voluntad de Dios es conocida permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran ajama la jerarquía planetaria abiertos a las energías extraplanetarias ahora disponibles mediante la imaginación creadora visualizamos los tres centros planetarios Shambhala la jerarquía y la humanidad entrando gradualmente en alineamiento e interacción y la humanidad y la humanidad y la humanidad en el centro y la humanidad y la humanidad enfoquemonos en la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y al amor, buscando exteriorizarlos en la tierra. Reflexionamos sobre el siguiente pensamiento simiente. Que el grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Que el grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. El grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Al nuevo grupo de servidores del mundo. Al nuevo grupo de servidores del mundo. A los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo y a los 5 centros físicos de distribución. Amén. Enfoquemos nuevamente como grupo la conciencia dentro de la periferia del gran ashrama y pronunciemos juntos la siguiente afirmación. En el centro del total amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. Amén. De acuerdo a nuestro compromiso y responsabilidad aceptada, visualizamos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. Amén. 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 A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Amén. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor En el corazón de Dios Que afluya amor A los corazones de los hombres Que Cristo retorne a la tierra Desde el centro Donde la voluntad de Dios es conocida Que el propósito guíe A las pequeñas voluntades de los hombres El propósito que los maestros Conocen y sirven Desde el centro que llamamos La raza de los hombres Que se realice el plan De amor y de luz Y selle la puerta Donde se halla el mal Que la luz El amor Y el poder Reestablezcan El plan En la tierra Entonamos tres veces La palabra sagrada OM 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 Gracias por ver el video. Gracias Jesús por dirigir la meditación de plenilunio. Gracias por ver el video. Pueden compartirlo con amigos para que ellos también tengan la oportunidad al día de hoy o de mañana de realizar la meditación de plenilunio. Se puede poner solo la meditación de plenilunio y participar de ella. De esa manera estamos sirviendo a la humanidad trayendo las energías de la constelación de cáncer y las energías de luz, amor y voluntad al bien que tanto necesita la humanidad. Bueno, y no nos queremos despedir sin decirle cuál es el tema del próximo programa Sirviendo a la Humanidad. El próximo miércoles a las 13 horas de Argentina por aquí, por Radio Mantra FM, como siempre, la radio que nos ofrece la oportunidad de encontrarnos semana tras semana. El tema va a ser entrar en el Arrama. Mucha gente sabe lo que es el Arrama. El Arrama puede ser un lugar físico de un maestro de la India, de un gurú de la India o de un maestro de cualquier lugar. Pero nosotros hablamos, cuando hablamos del Arrama, hablamos del grupo de los maestros en los planos internos. Entonces, ¿qué significa entrar en el Arrama? El ser humano va evolucionando. Primero vive de manera superficial, material, egoístamente. Pero a medida que se produce la evolución, empieza ese ser humano a tener estados de vida menos egoístas, más espirituales podríamos decir. De a poco va intentando servir a la humanidad porque sabe que, digamos, nos liberamos todos o no se libera a nadie. Entonces, el proceso es servir a la humanidad que solucione todos sus problemas. Y entonces, van cambiando dentro de ese ser humano el estado de los cuerpos, como mencionamos hoy, del físico, del emocional y del mental. Se van purificando, se va convirtiendo en un cáliz para recibir las energías espirituales. Su potencial de servicio aumenta. Y llega un momento en que alguno de los maestros de los planos internos le ve potencial a ese ser humano o a muchos seres humanos. Porque todos estamos llamados y todos seremos aceptados en las ramas de los maestros. Y penetramos en las ramas. De esto vamos a estar hablando. Cuando es el momento en que un ser humano penetra en la rama, qué característica, qué requisito, qué sucede cuando se entra en la rama de un maestro. Hay que decir también que para esta época de la historia de la humanidad, se dice que los maestros de sabiduría que antes vivían con los seres humanos en la época de la Atlántida, después de una gran guerra donde triunfó el mal, tuvieron que alejarse de la actividad pública. Pero van a volver, entonces ahí los arramas van a estar exteriorizados en los países y los discípulos podrán entrar en contacto con los maestros. Pero por ahora los arramas están en los planos internos y en algún momento nos toca entrar ahí. No es obligación, pero digamos fuimos minerales, después vegetales, después animales, ahora somos humanos. Bueno, y cuando estamos preparados para dar el salto evolutivo, entramos en contacto con los maestros y entramos en los arramas. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando el próximo miércoles. Invitamos a todos los oyentes a que nos acompañen, a nos acompañes en la investigación de qué es todo esto. Pueden utilizar para ello la obra completa del maestro tibetano o de los libros azules. También la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. Y este asunto de los arramas, fundamentalmente lo tratan estas dos fuentes. Hay otras fuentes que hablan de cuestiones espirituales y de la liberación del ser humano, pero la parte de los arramas, estos son los dos principales referentes. Entonces los invitamos, queridos oyentes, a que investiguen y si quieren nos mandan todas sus investigaciones y las tendremos en cuenta para organizar el próximo programa aquí en Radio Mantra. Así que nos despedimos enviándoles un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.